Lulitos, en el vídeo de hoy... ¡Señor! Lo siento, señorita Luli, pero no podemos llevarte con nosotros. Creo que nos va a atacar... ¡Oh, my God! Se han ido las luces con ese peluche. ¡Oh, my God! ¡Acaba de caer del cielo! Y no olvides darle a like y suscribirte para más vídeos. ¡Vola, chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido porque estamos ni más ni menos que en una historia de Roblox. Y es que vamos a ver qué pasa con Winnie the Pooh. Algunos de vosotros lo conoceréis, yo creo que más o menos el 95%, por no decir un 100%, porque habrá gente que no haya salido de su cueva y no conozca a Winnie the Pooh, pero básicamente es un personaje bastante, bastante famoso. Y este juego va, pues, un poquito dirigido a él porque es una historia muy chunga, donde pasan cosas chungas y lo he traído, pues, justamente porque es chunga, ¿no? Y realmente como estamos un poquito en el mes de Halloween, que para mí Halloween es ni más ni menos que todo el mes, tenía que traer una historia de terror. Dicho esto, vamos a entrar a un coso de estos, nos vamos a meter en este que está entrando la gente y, bueno, básicamente, a ver qué pasa, ¿no? Es una historia que ha jugado de RAM, me ha dicho que está muy chula y me ha dicho, oye, juégala. Y aquí estoy, preparada para jugarla. Pero os digo rápidamente, como no, que podéis seguirme en mis redes sociales, que las tenéis por Pantera mismo, por mi canal directo. Que lo véis a pasar genial. Os digo, como no, que podéis seguir usando el StarCode de SetoBling, vuestra compra de Robux, que os agradece un montón como creadores de contenido y que podéis dejar un retazo de 2000 likes en este vídeo para más vídeos de historias tenebrosas y chungas de Winnie the Pooh. Winnie the Pooh es maravilloso, de verdad, es que no tengo palabras, ¿vale? Vamos a ver, estamos aquí como en un sitio... ¡Oh, my God! Esto es como... ¿No sabría deciros qué es? ¿Se supone que es un hotel o una escuela o vete tú a saber qué es esto? No lo sé, ¿vale? ¡Hola, chicos! ¿Pueden creer que por fin estamos de vacaciones? Pues la verdad es que por tu ropa me lo puedo creer. La verdad es que por tu ropa sí. Estamos en este increíble hotel de cinco estrellas por unos días. Vale, nos vamos a quedar aquí por unos días. Bueno, me gusta. Vamos a ver si hay algo con lo que podamos jugar. En la jugada de la piscina. ¿En la jugada de la piscina? ¿Cómo? ¡Sígueme! Vale, nos vamos con este señor que tiene ropa de... Bueno, parece Mad Bunny. ¡Señor! ¿Are you okay? Señor, pero si se está tragando una palmera, ¿cómo le vamos a seguir, por favor? ¿Qué es este juego? No sé qué hago aquí, de verdad. En fin, vamos a seguir a Tom, que ya parece que anda como una persona normal sin chocarse con las cosas. Y nos lleva a la zona de la recepción. Bueno, la zona esta principal. Muy guay esta zona. Sí que es verdad que es un hotel, pero se ve bastante vacío. No me convence mucho. No sé si me gustaría. Hola, estoy registrándome bajo el nombre de Tom. Tom podría ser Bad Bunny. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Veamos aquí. Chan, chan, chan. ¿Está tu nombre? Como no está tu nombre y hayamos venido en vano, vamos a tener un problema, ¿eh? Punto, punto. Oh, oh. Saca tan, saca tan tan tan. Parece que solo podemos meter a 11 personas en una habitación. ¿Qué? ¿Pero cómo? Oh, no. Alguien tiene que volver a casa. Vamos a votar quién. Como me votéis a mí, me cago en lo cagable, ¿eh? Rinosplash. No, por favor, no me votéis a mí. No, por favor, a mí no me votéis, por favor. Pero si es que somos tres personas. No me votéis a mí. A mí no. Seguro que me han votado a mí porque son amigos. ¡Lo sabía! Lo siento, Sirita Luli, pero no podemos llevarte con nosotros. Buena suerte. ¿En serio me estáis vacilando? O sea, es una broma. Me he muerto. Vale, pues voy a revivir. Ni más ni menos 35 Robux el estar en este juego. Porque han querido matarme mis compañeros. De verdad, una vergüenza. Vale, pues he revivido. Ok, chicos. Vamos a ver nuestras habitaciones. En serio, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estaba en un sitio tan turbio? Anda, he vuelto, ¿eh? Que sepáis que si tengo que votar a alguien, os votaría a vosotros. Pero... Esta habitación... ¿Por qué no se traduce ya? Y el osito de peluche en la cama me está arrastrando. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué está contando? Mira, tenemos un murciélago aquí en el inventario. Pero sí, es súper lindo. Es lindísimo. ¿A la que hay toboganes en la propia habitación? Estoy flipando. ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Cómo? Fue la idea de Dalis. Fuerte esto, ¿eh? Ahora vamos a encontrar algunas toallas para que podamos... ¿Qué? No he llegado a leer. ¿Por qué tenemos que...? Oye, qué sucio está el baño. Qué asco. O sea, venimos a un hotel y está todo hecho así. Una bazofia con caca. Eso parece caca. ¡Qué horror! No me gusta. Vale, no me gusta. Mira, aquí hay una toalla. Esto hay que recogerlo. Toalla por aquí. ¿Cuántas toallas nos faltan? Teníamos nueve de diez. Tiene que haber una por aquí que nos habíamos dejado en el baño. La típica toalla en el baño. Ahí está, obviamente. Vale, ahora vamos a ir y vamos a llamar al servicio de habitaciones para limpiar este desastre. Es que, ¿cómo nos pueden dar una habitación que esté tan hecha polvo? No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Vale, vamos a ver. Por favor, limpia de esto. Vale, vamos a tirarnos por el tobogán y a nadar. Oye, pues este hotel me gusta, pero no me gusta, ¿vale? No me gusta que esté tan vacío. No me gusta que no haya nada alrededor. Es como que lo veo demasiado grande con muy poca cosa y todas las texturas y todo está bien raro. Las cosas como son. Pero el hecho de que tenga un tobogán por dentro de las habitaciones que tú te lances le suma muchos puntos. Ah, que no es por dentro de las habitaciones. Pues ahora le resta, ¿vale? Es un tobogán que tiene aparte en la habitación. No sé por qué antes, cuando estábamos en nuestra habitación, me ha dado la sensación, no sé si a vosotros también, que había un tobogán que salía de una ventana. Y digo, esto mola mucho, pero si realmente está afuera, tampoco está guay. Si no te puedes lanzar desde tu habitación, tampoco mola tanto. ¿Habrán hoteles que tengan un tobogán en su habitación? Yo he visto cosas, he visto cosas. ¡Oh my God! ¿Por qué no sube? Me está costando muchísimo. Bueno, da igual. Tampoco quería subir, la verdad. Vale, pues vamos a ver. Han limpiado nuestra habitación en principio. Hola, To. ¿Quién está preparado para una competición amistosa? Seguro que me botan a mí y me echan, tío. Es que es muy fuerte. Vamos a ver quién puede hacer el qué. ¿Quién puede subir primero? La colina primero. El perdedor tiene que irse a casa. Como tenga que meter más Robux, es que voy a acabar llorando. Es que voy a acabar llorando. Espero que cada revivición cueste 34 Robux. Porque si no, vamos a tener un problema en este juego. Vale, aquí, 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 aquí. ¿Hay que tirarse? No, no. ¡Felicidades! ¡Que ganaste! ¡Se ha ido la chica que me ha echado! ¡Se ha ido la chica que me ha echado! ¡Fastídiate! Ahora vamos a volver a nuestra habitación. ¡Se ha ido la venganza existe! ¿Vale? La chica que me había intentado echar se ha alargado, ¿vale? Porque se ha muerto por la lava. Vale, volvemos a nuestra habitación y vamos a ver que en principio debería estar limpia ya. O sea, oh, esto sí, hombre. ¿Qué? Hay un oso en el sofá. Hay un oso en el sofá. No tengo volumen porque tiene música, pero... Dios mío, no sé qué está pasando. Vale, nos va a atacar. Vale, desactualo. Desactualo. Desactívalo, supongo. Está escapando a mí. ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué se traduce todo tan mal? Apaga la tele. Apagas la tele, el osito a lo mejor se enfadará, ¿no? Digo yo. Ahí. Creo que nos va a atacar. ¡Oh, my God! Se han ido las luces. Vale, el oso sigue ahí. Vale, enciéndelo, Tom. ¿Qué está pasando? En la tele hay una carita feliz. Oye, es una carita feliz. No puede ser mala. Es una carita feliz. Me dejará. Te dejará seguramente. Es un botón. Enciéndelo. Apaga la televisión. ¿Cómo que apague la televisión? Vale, la he apagado. ¿Puedo ir a tomar un poco de aire? Escúchame, amigo. ¿Te vas a cagar y nos vas a dejar aquí solos? Por favor. Sí, desde luego. De todos modos, tengo vibraciones extrañas. Sí, claro. Y nos quedamos aquí con el oso. A ver que a lo mejor los de la limpieza han colocado el oso en la silla de manera totalmente perfecta para que quedase gracioso. Sin más. Porque a lo mejor se ha pensado que era de uno de nosotros. Vale. No sé nada sobre vosotros, chicos y ustedes. Pero me siento un poco asustada. Yo, la verdad es que no. Porque de momento el peluche es un peluche. No he visto nada raro. Yo también. Todo es tan raro hoy. En la tele ha salido una cara feliz. Cosas que podrían pasar. Depende de dónde estés viendo la tele. O en qué canal. Sí, como lo que estaba pasando con ese peluche. ¡Oh, my God! Acaba de caer del cielo. Puntos suspensivos. ¿Quién lanzó eso? Creo que se ha lanzado el peluche. Porque nos quiere tanto que quería estar con nosotros. Creo, ¿eh? Creo. ¡Oh, se está quemando! ¡Que se está quemando! ¡Oh, my God! ¡Corrid, chicos! Vale, no sabe escribir esta persona. No sabe traducir. Vale. Corre, pero ¿hacia dónde? ¿Por qué corre así? ¡Winny! Es el de Pooh.exe. ¡Te popó! Vale. Hay que correr. Hay que correr. Bueno, va detrás de ese. O sea, que tampoco me preocupa. De momento me quedo chilling. El asqueroso viene hacia mí. El asqueroso viene hacia mí para que venga Winny hacia mí. Me engaña porque pone ¡Corrir! ¡Corrir! Vale, no va a morir porque Winny corre muy lento. Entonces, de momento creo que aunque venga hacia nosotros, vamos a poder escapar. No quiero morir. No quiero gastar más Robux. ¿Se ha ido? ¡Vuelve a la sala todos! Ok, volvemos a casa, ¿no? Supongo. La sala es la casa. Intuyo. Intuyo. ¡Ah! ¡Ostras! ¿Qué está aquí? ¿Qué hacemos? Yo creo que necesita amor. Yo creo que si le damos un abrazo entre todos, puede ser que se vuelva bueno. ¿Vale? Porque creo que es un peluche que le falta cariño. ¡Oh, no! ¡Meteos dentro del baño! ¡Ahora! Vale, no creo que sea una buena opción encerrarnos en un sitio tan pequeño en el que realmente... ¡Al armario! ¿Dónde está el armario? ¿El armario? ¿Dónde está el armario? Que no veo nada. ¿Es esto? ¡Oh, my God! Vale, cuesta 35 todo el rato. Vale, escúchame. El armario. ¿Sabes lo que te quiero decir? Había leído baño. ¿Pero el armario era esto, se supone? Bueno, no voy a comentar, pero me he quedado sola. Me gusta tu outfit. Me han dicho en privado. ¡Qué majo! ¡Shh! ¡Shh! No haga ruido. ¿En qué puerta se supone que debo mirar? ¿Aquí? Vale. ¡Shh! ¿Estamos aquí solos? ¿Tenemos miedo? ¿A lo mejor deberíamos escapar por este rincón de aquí? No, no escapamos por ningún sitio. ¡Ah! ¡No, por favor! ¡Para, por favor! ¡No! No te mueras, Tom. Que pareces Mad Bunny. Por favor, cántanos algo. Cántale un reggaetón. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? Estamos atrapados aquí. Oye, Luli. No quiero ser yo quien te lo diga, pero estás sola. Estamos solas ahora mismo, ¿vale? No hay nada. Eh, todo el mundo se ha muerto. Estamos solas aquí. No hay nadie que pueda ayudarnos. Se ha ido top. No sé. ¡A través del aire! Vale, tenemos que entrar aquí. Es lo que me imaginaba cuando lo he visto. ¡Oh, my God! Pero esta es su guarida. Es su guarida secreta, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¡Oh, my God! Chicos. Eh, Luli, que estás sola. Creo que estamos en la habitación de... ¡Que estoy sola! ¿Qué es esa X en el suelo? Creo que es que ahí no nos tenemos que poner porque habrá una trampa secreta que en el momento que la activen nos caeremos al vacío y nos moriremos. Tengo la sensación. ¡Oh, no! Vale, eh, no sé qué tengo que hacer. Estoy un poco desubicada. Me siento cansada. Sí, es que tiene toda la pinta de esto ser algo que estamos respirando o algo que nos vamos a caer al suelo. ¡Oh, no! ¡Me caigo! No, por favor, que no me atrape, que no me atrape, que no me atrape. No quiero morir. Soy muy joven. No quiero morir. ¡Ah! ¿Es esto? ¿Dónde estamos? ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor? De verdad, no lo he visto nunca. Hola, ¿eres Tom? ¿Te ha cortado el pelo? No, no. ¡Ah! ¡Espera! ¿Ah, que sé quién es? ¿Quién eres tú? Vale, muy bien. Lo has preguntado bien, Luli. La verdad, tenía la misma duda. Vale. Soy el creador de Pooh. Bueno, de Pooh. ¿El creador de Pooh? Algo se apoderó de él y ahora está maldito. ¿Se llama Navidad el creador de Pooh? La única manera de pararlo es destruyendo al peluche malvado. No me fastidies que me tengo que pegar con él. Yo sola que estoy sola. Mira, estoy alone en esta vida. Así podremos salvar a nuestro querido oso Pooh. No. Encuentra la llave y así podremos salir de aquí. La llave, la llave. Ah, pues no sé dónde está la llave. No veo nada en mi pantalla, ¿eh? ¡Vamos! Pero, ah, que he encontrado la llave. Ah, he encontrado la llave. No sé cómo, pero he encontrado la llave. Ok. Pues continuamos y pasamos por aquí. Esto no lo veo yo en una opción, ¿eh? Aquí es donde antes se ha aparecido. Esto debe ser la cámara de miel de Pooh. Vale, ¿qué hacemos aquí? De verdad, esto huele mal. Esto huele... ¡Oh, no! Nos han encerrado. No sabía. Míralo cómo se ríe. ¡Qué malo! ¡Qué malo! Da miedo, ¿eh? Da mal rayete. Yo veo esto en la vida real y sí que me asusto. Las cosas como son. Aléjate de mi mela. ¿Qué? De mi miel, supongo. Pero lo han traducido rarísimo. Este juego está totalmente traducido, pero al tuntún. ¡Dejadme! ¡Ah! Casi me caigo. No pasa la lava de miel y salva a Pooh. ¿Pero por qué me lo dice él? Vale, lo tengo. ¡Uh! Casi me caigo. Vale, lo tengo, lo tengo. Casi me caigo. Me he como medio tropezado, pero estoy bien, Lulitos. Estoy bien. Soy fuerte. Eh, ¿a quién estamos esperando? Voy a tocar la pared por si acaso no me cuenta y me muero. Pero vamos, que creo que había que llegar aquí. ¿No? Intuyo. Vale, nos lo hemos pasado, creo. A no ser que me muera ahora, by the face. ¡Chan, chan! ¡Oh, no! Pero ese es Pooh gigante. Me voy a tener que pegar con él. Lo presiento. Lo presiento. ¡Oh, my God! ¿Qué ha sido eso? Vale, eh... No, no quiero. No quiero, no quiero. Me va a ganar. Me va a ganar. ¡No me derrotarás! Me va a ganar seguro, Lulitos. Es que yo soy muy mala en estos juegos. Derrota a Evil Pooh. Vale, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Huyo. Vale, ¿qué es esa pared? Vale, esa pared es que no me puedo acercar a él. Y esto es que me tengo que subir a una plataforma porque sube como el suelo. Ok, ok. Parece sencillo. Vale, parece sencillo. Ahora hay que pegarle. Le tengo que pegar. ¡Uy, qué poco le quito, por favor! Voy a estar aquí esta mañana. Ok. ¡Pero no vale! ¡Que no vale! ¡No vale! ¿Por qué? Escúchame. Si me hacen eso, me parece súper injusto. Me he quedado al suelo y me han quitado toda la vida. Ahí está. Vale, voy a acercarme para pegarle. No sé cuánto le puedo quitar, la verdad. Voy a alejarme ya. Es que me da miedo porque como me han bugueado, ahora tengo miedo de acercarme mucho y morir. La verdad, no quiero morir. Soy muy joven. ¡Estoy cerca, Lulitos! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Me queda poco! ¡Me queda poco! A lo mejor no lo mato ni mañana. Pero bueno, ¡ánimo! ¡Ánimo! No sé si lo tenemos ya. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Puede ser que no. No me la juego. No me la juego. No me la juego. Tengo miedo. Tengo miedo. Creo que no me daba tiempo. Creo que sí me daba tiempo, pero me ha dado miedo. Me ha dado miedo porque no quería morir porque estoy sola aquí. ¡Estoy sola! Vale, subo por aquí y creo que ya nos lo terminamos y ya vamos a matar a Winnie the Pooh, el malvado, el punto exe, para salvar al Winnie the Pooh original y a su dueño. O sea, que dentro de lo que cabe, ni tan mal. Ni tan mal lo hemos hecho. Ahora sí que podemos. Sí que podemos. ¡Tarún! ¡Es aquí el original! Ahora vamos a lidiar con este peluche malvado para que podamos salvar a Pooh. Vale, ¿qué hacemos con él? ¿Qué debemos hacer, chicos? Oh my god. Dar dinero a la policía, deshacer, eliminar de Teddy. ¿Dar dinero a la policía? Lo vamos a eliminar nosotros, yo creo. Lo eliminamos nosotros, aunque no sé si es una mala opción. La verdad. ¡Estos son para el oso Pooh! Vale, lo hemos tirado a la lava. Parece que sigue... Vale, se le han apagado los ojos. ¡Se le han apagado los ojos! Ok, creo que lo hemos hecho bien. ¡Hemos conseguido el buen final! ¡Bien! ¡Lo hemos salvado! Me siento realizada en el día de hoy. ¿Nos podemos mover? No me puedo mover, no sé qué está pasando. A lo mejor me ha dicho algo, pero como no tengo volumen... En fin, Lulitos, que espero que os haya gustado un montón esta historia. A mí me ha encantado que dejéis un montonazo de likes si os gustan estas historias. Para que siga trayendo más, seguidme en mis redes sociales, suscribiros a mi nuevo canal Luli Juega y a este. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Y chao, chao. ¡Muah!